Te damos gracias Dios Padre Todopoderoso por este día, por este momento que nos regalas, por todo este proceso hermoso, por esta invitación que nos haces a prepararnos en estos nueve días de encuentro con el Señor. Gracias Padre Santo, bendito eres Señor. Saludo a toda la feligresía, los abrazo con el corazón. Continuamos en estas meditaciones de preparación para recibir el año de pastoral. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. El primer testigo después de recibir el Espíritu Santo es Pedro. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo se puso en pie con los once. Me encanta, como me llena de esperanza esta palabra, porque el Espíritu Santo los levantó, como quiere levantarnos a nosotros, a ustedes que están preparándose para continuar en esta obra a la cual el Señor los ha invitado. ¿Y Pedro qué dijo? Lo primero que Pedro va a hacer es aclarar. Estos hombres no están borrachos como ustedes sospechan, ya que no son más que las nueve de la mañana. Me encanta porque nos revela la hora, son las nueve de la mañana. Mi insistencia en que el rosario, los misterios de la luz, lo hagamos a las nueve de la mañana, pidiendo, y la novena, la novena del Espíritu Santo la vamos a hacer a esta hora, a las nueve de la mañana. Teniendo presente esto que pasó, este momento hermoso en que el Espíritu Santo viene a toda la iglesia que está, 120 personas apenas. Sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel en los últimos tiempos, dice, derramaré mi espíritu sobre todos. La promesa. Pedro, hermoso, trae la palabra, porque Pedro ha escuchado de Jesús que le habló de la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro, cuando ha recibido el Espíritu Santo, dice, claro, el profeta Joel dice eso, Joel capítulo 2, versículo 28, 32, dice, derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Un anciano con un sueño, no estoy hablando de dormirse, sino un sueño por realizar. Cuando muchas veces los ancianos, a veces, están tristes, desesperanzados. Y dice, derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. El día llegó, haré prodigio arriba en el cielo y abajo en la tierra. Qué hermoso esto que está diciendo. Primero Pedro, lleno del Espíritu Santo, aclara, nos da la hora y nos regala la palabra que el Espíritu Santo le ha iluminado y le ha inspirado. Y luego, Pedro empieza a hablar de Jesús de Nazaret, diciendo que fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. Claro, a la luz del Espíritu Santo, lo que está diciendo Pedro en su discurso. Si ustedes no quieren reconocer a Dios presente, actuante en la persona de Jesucristo, ustedes son demasiado ciegos. Y empieza Pedro a hablar del queridma. Lo crucificaron, le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Lo está diciendo con autoridad, con esa lengua de fuego, con esa unción, con ese poder que necesitamos nosotros. Cita al Salmo 16. David dice, refiriéndose a él, Estas palabras animan el corazón. Una persona que anuncia el queridma tiene que tener el fuego del Espíritu Santo. Tiene que rezar al Espíritu Santo, tiene que pedir al Espíritu Santo para que las palabras ungidas logren el efecto. Y después, Pedro empieza a hablar de por qué no es David el Mesías, sino que es Jesús nuestro Señor. Esta palabra es para Jesús, exaltado a la diestra, Hechos 2.33. Tengan presente, exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre, el Espíritu Santo prometido. La carta, una enseguida, cuando Jesús ha dicho, y con esto comencé yo, estas meditaciones, cuando Jesús le dijo en Hechos 1.5, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Y más adelante, en el versículo 8, Hechos 1.8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Aquí está. Y entonces, Pedro está aclarando y diciendo que el Espíritu Santo es lo que está actuando en ellos. Y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo, están viendo y oyendo el Espíritu Santo actuando. Porque David no subió al cielo, sino que dice, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Por lo tanto, todo el pueblo reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Demasiado hermoso. ¿Cómo dice que Él es Señor en ese contexto político donde lo han podido matar inmediatamente? Cuando Señor había que reconocer al César, el emperador. El Mesías es el rey que va en contra precisamente del mismo emperador. Y ha dicho dos cosas altamente peligrosas, pero está lleno del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando precisamente de esto, las personas, dice que las personas que estaban oyendo a Pedro, esas palabras traspasaron sus corazones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde condujo el Espíritu Santo a Pedro y a dónde llevó a todas esas personas a un encuentro con el Señor resucitado? Pedro le dijo, primera cosa, arrepiéntanse, háganse bautizar, para que Dios les perdone los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Les está diciendo, porque la promesa ha sido hecha para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que están lejos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Hermoso. Y dice que con otras muchas razones les hablaba y les exhortaba diciendo, pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada, los que aceptaron sus palabras se bautizaron aquel día e incorporaron unas 3.000 personas a la iglesia donde eran 120. Ahora ya son 3.000 personas. Les comento después lo que va a pasar en el siguiente video.